Ya se murió la vida Ya se acabó el amor El que por mí sentías Me siento de lo peor Lo digo en mi canción Cual botella vacía No te importó el dolor Cuando dijiste adiós El día de tu partida Ahora mi corazón Está partido en dos Sangrando está la herida Perdido en el alcohol No veo brillar el sol No aguanto más sin verte Muy triste me quedé Dime Dios mío por qué Me ha cambiado la suerte Cuando te conocí Te juro que sentí Que todo lo tenía Pero me equivoqué Porque jamás pensé Que un día te marcharías En copas de licor Recordaré tu amor Para curar la herida Toque el único anhelo Que no encuentro consuelo Porque se va Mi vida